Ojo a la una, ojo a las dos, ojo a las tres, tenemos la triple señores, esto si que si tiene que rematar la partida por el amor de dios que había respawn, no, no cambia, sigue estando super fijo, tenemos bomba nuclear, si esto no remata la partida chicos, yo ya no se que mas hacer Atención cuantas kills nos hemos hecho, cuidado señores, 119 kills Que tal amigos de Facebook Gaming, como estáis, bienvenidos de vuelta a nuestro querido Call of Duty Mobile, hoy vamos a volver si os parece bien un poquito al modo serio, al modo de la potencia, llevamos varios días jugando un poquito los modos divertidos del multijugador, vamonos a partida igualada, vamonos a modo ranked a ver que pasa, antes de nada por favor, dejadme un segundo que me equipe una clase que merezca la pena Ahora, no me tengáis muy en cuenta estas palabras, porque seguramente lo que me equipe vaya a estar mal, porque no me se crear clases a día de hoy, no se que armas son las buenas, no se que armas son las malas, no tengo ningún tipo de idea Lo que si que se, es que hoy me apetece jugar con la HBRA3, mitiquisisimo arma señores, o sea, mitiquisisimo arma de la época, bueno, de una época digamos, semidorada, no, podríamos decir Al fin y al cabo, el Call of Duty Advanced Warfare, no recuerdo en que año salió, la verdad, no se si 2014, algo así del estilo, bueno, fue Advanced Warfare y después Black Ops 3, año 2015 tuvo que ser, ¿no? En ese caso, 2014-2015, apareció el Advanced Warfare, un juego que por primera vez introducía el tema de los exotrajes, los saltos, el movimiento avanzado dentro de la saga de Call of Duty Así que, bueno, no se tomó ni mal ni bien, al fin y al cabo, Advanced Warfare tuvo un gran problema y es que fue el primer Call of Duty en introducir el skill-based matchmaking Me acuerdo perfectamente de estar yo jugando una semana, en aquel entonces yo iba a segundo de bachillerato en España, que es como, digamos, el último tipo de curso que haces antes de pasar a la universidad, ¿vale? Y yo pedí a mis padres que me dejasen una semana en casa para aprovechar el lanzamiento de ese juego, grabar vídeos, tal, una semana que me permitieron, no fui a clase ni nada del estilo Y el problema fue que llevaba como dos días grabando y no me conseguía sacar ninguna partida Llegó el tercer día, no conseguía nada y yo no entendía que estaba pasando, yo diciendo, pues jolín, pero si juego como siempre, soy el de siempre, no puede ser que hace unos días sacase partidas todo el rato Y ahora de repente en este juego no se pueda, luego se descubrió que a todo el mundo le pasaba lo mismo porque metieron, como digo, por primera vez el skill-based matchmaking Y desde entonces, chicos, el resto es historia, ya lo sabéis que no hemos tenido prácticamente todos los Call of Duty de una forma u otra Sí que es cierto que, por ejemplo, en Black Ops 3, pues fue muy ligero, por no decir prácticamente inexistente, perdón O sea que sí que hubo margen para poder disfrutar de otros juegos, pero sí, Advanced Warfare, digamos que fue el primero en hacer esa prueba, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que bueno, ya se la pueden haber ahorrado, la verdad, pero, pero en fin, además ahí fue cuando empezó todo el tema de las trampas Que si reverse boosting, la gente suicidándose y en vez de decirlo, decían que eran súper buenos jugando, lo cual dices, bueno, sí, a ver, no es que seas malo, amigo Pero esta partida no te la has sacado por ser buenísimo, te la has sacado por hacer trampas Que, ojo, podrían haber cogido y haber dicho, sí, esta partida la hemos hecho con reverse boosting Ok, entonces, bueno, pues a menos la gente no se hubiese enfadado, pero es que, ya digo, ahí se fue, se fue un poco de las manos la comunidad Se fue un poco de las manos todo lo que ocurrió con, con ese tema Y al fin y al cabo, sí, la gente tuvo la culpa de, ya digo, hacer las trampas y, y mentir a la gente Porque, oye, si lo reconoces y tal, pues no creo que haya tanto problema Pero, pero bueno, ya digo que al fin y al cabo se lió un montón con el, con el Advanced Warfare Muchísimo, 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 y fue, y fue por eso, en realidad, fue por el maldito skill-based matchmaking Pero bueno, yo, chicos, estoy aquí hablándoos, contándoos cosas como si no estuviese jugando una ranked Aquí en el fantasticísimo mapa de Nuketown, vamos, si habíamos hablado de mapas míticos durante estos días Aquí en el Call of Duty móvil, madre mía, tenemos que hablar de Nuketown sin ningún tipo de duda Porque creo que pocos juegos más, perdón, pocos mapas más míticos hay que no sean Nuketown, eh, de verdad O sea, si terminal lo es, standoff, tal, no sé qué, todo lo que tú quieras Pero vente a Nuketown, tío, y ya flipas, desde luego, o sea, esto sí que es una auténtica barbaridad Pero para barbaridad, el pedazo de Spawn Trap que estoy haciendo aquí en modo ranked yo solito Frenando todo el respawn entero que está ocurriendo, esto no se lo cree nadie Y espérate que te dejo esto de regalo, amigo, por si quieres hablar con alguien, habla con la torreta Espérate un segundo, espérate un segundo, espérate un segundo, a lo mejor se lo tengo que explicar yo A lo mejor se lo tengo que explicar yo, se lo explico yo, se lo expliqué, se lo expliqué, cuidado Cuidado, vale, buen prefire ahí, sigue estando aquí todo el respawn, chaval, en mi cara, literalmente Y ojo, porque a pesar de todo lo que estoy haciendo es doble la captura enemiga que nos estamos comiendo, chavales Doble la captura enemiga, esto no puede ser, tengo que desbalancear la partida Así que, venga, vamos a ello, chicos, aquí llega nuestro, wow, triple baja enemiga Qué pena, porque se han quedado a nada de tomar la bandera de B, va a intentar cubrir Llega el helicóptero, es el momento, ese dron, la verdad que la ha liado un poquito, han tomado la bandera de B Ojo, partida súper reñida, eh, te digo que yo voy aquí comentando otras cosas Pero alfa, tío, estás jugando una maldita ranked, o sea, lo que estamos, compañero Rematemos la faena con este wow, y empecemos a enlazar rachas ya para la siguiente ronda Que creo que falta nos va a hacer, a ver el furtivo que hace, sigue matando, perfecto Sigue eliminando a gente, maravilloso, matamos a este por aquí, cuidado con el otro, me la ha liado Ha conseguido eliminarme, pero tengo la torreta, vale, bien, tengo la torreta, perfecto Venga, el furtivo que siga dando caña, chavales, partida no tan fácil, ya digo, obviamente En las ranked, pues el nivel se nota un poquito más, desde luego, y en función vayamos subiendo de rango Pues más se va a ir notando, eso, eso es bastante evidente Qué bonita es esta HB-RA3, de verdad, es sencillamente espectacular Bueno, conseguimos la victoria en el primer bando, pero alfa aún queda un segundo Y no está todo de nuestra parte, 58 puntos por, por parte de nuestro equipo Perdón, 75 por parte de nuestro equipo, 58 por parte de los enemigos No es que sea una diferencia muy grande, así que lo dicho, vamos a andarnos con ojo Porque esto se nos puede complicar en un momento Tenemos UAV, lo cual está genial, esto quiere decir que estamos en racha, vale Vamos a dejar esto aquí, esa torreta creo que nos puede dar literalmente la partida O sea, eso ahí creo que va a poder frenar el tiempo suficiente y necesario a los enemigos De evitar que tomen la bandera de Bravo y de esta forma conseguir un poquito más de distancia en el marcador Y así poder conseguir finalmente la victoria Espero no equivocarme, voy a intentar infiltrarme Francotirador por aquí, muy sencillo de eliminar, sin ningún tipo de problema Segunda planta, enemigos subiendo No sé si saben que estoy por aquí, muchísimo cuidado Que no me la leen ahora aquí arriba, por favor Tengo gente por la espalda, alfa Mucho cuidado, tío, gente por la espalda Aquí sería mejor, a lo mejor entrar con un subfusil En vez de con un fusil de asalto, pero bueno, ha colado Hemos tenido suerte, bien, le seguimos encerrando en A Mientras esto ocurra, no habrá ningún tipo de problema Recarga, cuidado, tenemos helicóptero furtivo Bien, 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 bien Esto es lo que nos interesa, chavales, estas son las cosas que nos interesan Ahora mismo, esta torreta ahí puede hacer mucho daño Me quedo sin voz, no pasa nada, nos recuperamos Vamos, rápido, furtivo, este tío aquí No me la contés Están tomando bravo, están tomando bravo, están tomando bravo ¿Cómo puede ser eso? No le han tomado nuestra cara Nos le han tomado nuestra cara No puede ser, por favor, la recuperamos Chicos, la recuperamos, vamos, vamos, consigo la kill Dime que sí, dentro de la esta Más puntuación, perfecto, van a venir por Charlie Así que vamos a intentar adelantarnos a ellos Colocando ya ahí la torreta, sacamos el especialista Son distancias cercanas Alfa, es lo que nos interesa Conseguimos uno, conseguimos dos Conseguimos la doble, nos infiltramos Espalda para hacer la tercera Salimos por aquí, cuidado que puede ser una cuarta No ha habido suerte, se nos ha colado El aliado se va a poner con ello Ahí está la cuarta, perfecto Nos giramos, eso es el turn on Bien ejecutado para eliminar al siguiente Otro más por aquí Nos comemos solitos el respawn, señores Y son este tipo de jugadas las que salvan partidas tan reñidas como esta Aún así, no cantemos victoria Ha cambiado el respawn y nos viene por la zona de alfa Van a tomar alfa, van a tomar alfa Torreta colocada, defensa ejecutada Y no conseguimos evitar la toma de alfa Vale, no pasa nada Otro bobe, venga, seguimos No hay ningún problema, sacamos el furtivo Vamos, 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 helicóptero furtivo Haz lo tuyo, cúbrenos Es que mirad como estoy rotando rachas Mirad como estoy jugando Mirad como estoy matando Mirad como no estoy parando Y aún así, no somos capaces de conseguir una buena diferencia en puntuación Yo no entiendo que más tengo que hacer Por favor, no lo comprendo Otro que cae a nuestros pies sin ningún problema El del fondo también eliminado Bonito headshot que se lleva para matarle súper rápido Ojo a la una Ojo a la dos Ojo a la tres Tenemos la triple, señores Esto sí que sí tiene que rematar la partida Por el amor de Dios Cambia respawn No, no cambia Sigue estando súper fijo Tenemos bomba nuclear Si esto no remata la partida, chicos Yo ya no sé qué más hacer Vaya partida Faricóptero Reventando Torreta reventando Nos toman la bandera de alfa Aún así Pero ya nada van a poder hacer Nuestra bomba nuclear, chicos Va a ser detonada Y de esta manera Vamos a conseguir Una preciosa victoria Y personalmente Debo deciros Que esta ha sido la partida Que más me ha gustado Que hasta ahora he subido Aunque creo que no ha matado No, no No ha matado finalmente La pinche bomba nuclear No, la bomba nuclear Creo que al final la ha matado No me llevo esas kills extras Pero bueno Ha sido un remate de partida Realmente precioso 10.000 puntos Atención, chicos Hemos batido Nuevo récord de puntuación En partida Con ello subimos A veterano 2 Atención Cuántas kills Nos hemos hecho Cuidado, señores 119 kills No es el récord Hemos llegado a hacernos 138 Aquí en Facebook Gaming Pero sí en puntuación Más de 10.000 puntos En modo ranked Señores Partida competitiva Espero que os haya encarnado Por supuesto A mí me ha flipado Así que creo que voy a seguir jugando A esto Gracias por verme Mañana mismo estamos de vuelta Con más Call of Duty móvil Hasta la próxima, chicos Chao, chao Chau 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 Chau